Hola chicos y chicas, bienvenido otra vez a mi canal de YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia y hoy traigo un mensaje y se encuentra en Proverbios 3, versículo 5 al 6 y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependes de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, quería compartir esto con todos ustedes, este versículo lo que nos está diciendo ahorita es que confiemos en el Señor en todo lo que nosotros hagamos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, allí es cuando nosotros vamos a ver la voluntad de Dios y no de la de nosotros. Entonces, tenemos que confiar completamente en Dios en todas las cosas que hagamos, en todo, en tu trabajo, en tu negocio, cuando vayas en el carro, cuando manejes, todo siempre hay que ponerlo en las manos de Dios y siempre su confianza en Él. Entonces, este es mi mensaje para compartir el día de hoy y espero que todos estén bien y los vemos hasta la próxima. Bye! Bye! Bye!